El Rabo de Darby Tu rabo se mueve a mil por hora, Buster. Todos tienen rabo. Pero yo no. Yo no tengo rabo. Oh, oh, ¿entonces no soy tu amigo? Todos nuestros amigos tienen rabo. ¿No desearías tener uno? Bueno, ¿tener rabo me haría más fácil encontrar miel? No lo creo. Entonces estoy bastante cómodo así. Gracias. Yo sé qué haría con un rabo. Mi rabito haría botar y moverse Y un balón fuerte golpear Orgullosa no lo dejaría arrastrarse Podría balancearlo y con él apuntar Sería tan largo, tan fuerte y brillante Morada la apunta al final Todos dirían ¡Qué hermoso rabo! Debo conseguir un rabo Este rabo ya está pegado a un tíger No me gustaría quitarte tu rabo Ah, pero... ¿Qué tal si te hacemos un rabo? Se parece al rabo de tíger No sin un rabo como el tuyo Pero no hay nada como el rabo de un tíger Si tuviera un rabo extra Tú serías la primera en tenerlo Gracias, tíger ¡Ey! Un rabo extra Un rabo extra Lo siento Solo tengo uno Ay Lo tenía hace un momento Tengo buen ojo para los rabos Debería tener un rabo extra Siempre pierdo el mío Te lo puedo prestar Si gustas ¿Qué es lo que hace tu rabo, Igor? Se supone que espanta a las moscas Gracias por dejarme probar tu rabo, Igor Estamos buscando mi rabo ¿Perdiste tu rabo? Puedo compartir mi rabo contigo, Darby Creo que me acostumbré a tener rabo Si tuviera un rabo que mover Te demostraría lo feliz que me haces Aún pienso que sería divertido tener un rabo